Vamos, vamos a su quema, vamos a ganar Esta hinchada es tan de loca, hay que ir a luchar Yo te sigo a todas partes, a donde vas Cada día te quiero más Cada cendejas, atención que llega Lighe de fondo Y si va a llegar por esa pelota, siente el tratamiento al área ¡Maldéooo! La cabeza Hidalgo, la puerta para Valdés, tiene hombre a la derecha, a cada llegada, vamos a ver, el servicio de la torre, Valdés, del América, Diego Valdés, Diego Valdés. Esperando, y ya viene la salida con Bryan y luego el toque para Leo, Leo Suárez va mano a mano, Leo Suárez en el toque, Diego Valdés, del América. ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!